¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Están venidos de espaldas. Allá arriba. Que vengan los bomberos, que me están quemando. ¿A dónde? Dale hermano, corre. ¡Salven a la reina! ¡Tini! 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 Ponte la pasión para los chicos que están acá de la febrera, muchas gracias, gracias, ya está todo bien, pero son cosas que pueden pasar, ya está pasando nada, no tengo que reírse, ahí ya está todo bien, muchas gracias. A ver, vamos a seguir, Ginny son mi fantasy, una es la vida, te amo con todas las gracias a Ginny son mi papás, un gran tipo cada vez que tú, cada vez que tú me espantas. Pero la próxima canción que voy a cantar es una canción que amo mucho, mucho, mucho desde que nació, de dicho, hoy es un día muy especial, ya van a saber por qué, porque todavía no lo puedo contar, porque la verdad es una sorpresa, pero a mí esa canción desde el día que nació en el estudio, y nació con una persona muy especial al lado, uno viene bien con el duelo, viste, venís bien con el carrete, mirando los recuerdos, hasta que tengan trascos de esa madrita foto de Cisán. ¿La conocen? Sí. ¡Sí!